Yo Selector Yo soy como vos, vomito, oído, oído, oído Necesito una mujer, mi mensaje no te sientas libre Sin superar los traumas, sin héroes que identifiquen Good morning stickers, en la juventud practica el tenis No me importa nada en lo que tenis Soy un maldito decepcionista, dependiente del impulso suicida Alcanza, alcanza, perdí un objetivo de vista Como filosofía de vida, mi orquesta es la tormenta Una nube negra me hace el coro, este tema es mi pasodio Fuma crystal meth solo Me cago en los poetas como el divino anticristo Me atravesa el magnesio en el aire como tú y tu billetera Llena de tarjetas, de crédito, me autoflagelo, marca la diferencia Estimula la mente, puerta abierta, la ventana, cierra la puerta Redacto problemas sin respuesta, ¿y quién los tiene? El mundo entero siente el abandono de Dios, la posesión de Abaddon Som mi ritual, poco espiritual Yo quimo loco, venganza, matanza que el lanzalabanza Estoy lejos de casa, mirando otro cielo Es que hay del carnaza, no le temen al suelo El vuelo de alas rotas y las notas en la atmósfera Metáforas de pólvora, mortícora, explotando en la estratosfera Por mí será que vomiten las vísceras Lejano, aboye tu hermano El vuelo de alas rotas por las nubes del pantano Lo confirma, lluvia en mi verano Y en tu ano está mi firma Con poca celeste, ¿qué dice este? Fuerzas extrañas abducen, arañas seducen Engañan las cruces, y yo tengo sed Y sé que no dicen a filosófico ni poético Paranoico, paradójico, simbólico y estético Campo magnético, frictal con rayos láser Frases pa'l mármol, el mar versus el mol El más lejos del sol, los hijos de nadie Brujería, ingeniería artesanal Flashback, mutación del pensamiento Demonía de los seres serpientes El demonio es inocente, los dientes Chicha joven dice apague las luces Damos vuelta a las cruces Son fracciones pa' lucer Yeah Ah ah Boom ¡Suscríbete al canal!